El Hotel Estelar se encuentra en Bogotá y dispone de piscina, sala de sauna y gimnasio. Los restaurantes y cafeterías de moda del Parque de la 93 están a solo tres calles. El establecimiento dispone de conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Hotel Estelar Parque de la 93 presentan una decoración elegante y están ocupadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana y minibar. El baño tiene ducha e incluye albornoces y zapatillas. Cada mañana se sirve un desayuno buffet completo que incluye frutas tropicales, café colombiano y chocolate. El restaurante Muelle 11 ofrece cocina internacional. Además, los huéspedes pueden tomar una copa en la terraza del bar. La zona financiera de Bogotá está situada a ocho calles y el aeropuerto El Dorado se encuentra a 15 kilómetros. El establecimiento dispone de servicio de cambio de divisa y el mostrador de información turística ofrece información sobre la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.